Tigres se acerca a ti, carna, ya eres parte de... Vas al estadio y escuchan la canción que hiciste con Tigres. Tú eres tigre, obviamente. ¿Cómo se acerca, pues, no los tigres, digo, el club? Todo fue por mi compadre, que le mando un abrazo, Yair Alcalá, del plan. Ah, ¿cómo no? Mi compadre, Yayo. Un día él y los Libres y Locos traían el plan de... de musicalizar los cánticos de los Libres. Entonces me dice, compadre, pues, no puedes estar fuera. Ok. Llego al estudio, llego al estudio yo con Yayo, Yair, y me dice, oye, güey, ¿sabes qué? Vamos a buscar la canción, pero ya la tengo vista. Entonces él agarra un teclado, ¿sabes qué? Toca todo. Sí, acá. Y empieza con el tono. Eh, güey, es que tu voz, me imagino que con el tono del acordeón, marcar el acorde y... Señores, soy de Tigres, soy de la... Cántala. Me dijo, ¿sabes qué es esa, güey? Y la sorpresa fue que, bueno, hoy se ha vuelto una de las canciones más icónicas del equipo. ¡Coliquísima! Ahora que estuvieron ahí en el Mundial de Clubes, con esa canción nos recibieron en Qatar, en el hotel. O sea, siempre, ha sido como que un cántico de guerra, ¿no? ¿Y si ibas a haber demorrido a los Tigres? Sí. ¿Tu papá te iba a...? Sí, sí, yo, bueno, yo abonado tengo más de 15 años. No, vas. O sea, yo de abonado tengo más de 15 años, este, cuando papá, bueno, antes de ser abonado, íbamos cuando el aniversario no se llenaba, cuando las rachas... Todos los aficionados somos entrenadores. Entonces, ¿qué piensas de Guiñac? ¿Está viejo o no está viejo? Híjole, yo más que si viejo o no viejo, yo creo que debemos estar agradecidos por todo lo que nos ha dado. ¡Ope, jugador! Nos ha dado, creo que es un... Ya está dentro de los mejores extranjeros que han llegado a México. No está viejo, porque, pues... Para empezar, yo soy más grande que él, le llevo como 6, 8 años. Pero creo que también él ha sido muy inteligente. ¿Por qué? Porque la temporada pasada a lo mejor tuvo esa rachita de que todos la tenemos, compositores, cantantes, comediantes, de repente llegas a una lagunita que dices, me tengo que desconectar para volver a conectarme y creo que él está viviendo eso. Entonces, creo que no es la edad, creo que también ya es tanto lo que ha ganado que llega un punto en que necesita como... Pero ¿sabes qué pienso yo, Iván, también? De que un jugador como esos, tanto en el vestidor, como en el entrenamiento, como en la cancha, como en la concentración, son bien importantes por lo que aportan a los más chavos, ¿no? Claro. No, les pone seguridad. Májate las charlas que les va a decir a los chavos. Claro. Oye, Carrada, yo ya gané campeonatos, ya fui a mundiales del club. Pónganse a las pilas. Si tener un jugador de esos ahí es oro molido. Por ejemplo, yo sí te puedo decir que yo veo a Guiñac en un futuro... ¿Como director técnico? No sé si como director técnico, pero dentro de la institución. Yo creo que él ya no se va de Tigres. Es un Carlos Miloc. Un Carlos Miloc. Fíjate, ¿con quién nos estoy comparando? Sí. Un Carlos Miloc que al final terminó su vida siendo parte del equipo. A lo mejor llegaba con un jugador. Yo lo veo también con su restaurante francés. Anda, su restaurante francés. Ahí voy a ir a echarme un croissant. Oigan, lo tenemos más invitado. Adelante. Vamos a invitar.